Andale, tú sí sabes, compadrito, tú sí sabes Aquí está el bolo, mire ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Sobres, sobres! ¡Mire, mire! ¡Qué bonito, qué bonito! Y sigue lanzando monedas, monedas Y billetes, dulces y toda la cosa ¡Eso! ¡Eso, eso! Aquí ya no se acuerdan de la familia Oren pujones y de todo ¡Ahí, mira! ¡Venos, vamos! ¡No se vayan a golpear mucho! ¡Venos, vamos! ¡Y seguimos con el bolo! ¡Ándale! ¡Venos! ¡Sostante, nana! ¡Dile, córrele! ¡Excelente, por allá! ¡Andame, de todos lados! ¡Para todos lados! ¡École, así era! ¡Así era! ¡École, fértil y toda la cosa! ¡Con chanfle! ¡Aventar el bolo con chanfle! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver quién es!